En este video te enseñaré cómo activar el modo silencioso en Instagram. Lo primero que debes hacer es fijarte que Instagram esté actualizado. Pasa a la tienda de aplicaciones, buscas Instagram, y si te pide actualizar, lo haces. Una vez hecho esto, dirígete a Instagram. Ahora iremos a nuestro perfil, presionando abajo a la derecha. Luego presionamos sobre las tres líneas que se encuentran arriba a la derecha. Ahora, configuración y privacidad. Aquí veremos muchas opciones. Deberemos ir a donde dice notificaciones. Presionamos allí. Tenemos dos posibilidades. Podemos pausar todas las notificaciones para hacerlo temporalmente, y si no, presionaremos directamente donde dice modo silencioso. Una vez aquí, habilitamos modo silencioso y podremos elegir el horario en el cual esto estará activado. La hora de inicio y la hora de finalización. Una vez hecho esto, volvemos atrás. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!